Mónica Mirey, esto se calcula que para el 2020 la depresión se convierta en la enfermedad que más padecerán los seres humanos, superando al cáncer y los problemas de corazón. La pregunta es si estamos preparados. Doctora Fernanda, buenas tardes. No estamos preparados, saludos de nuevo. Algunos países han avanzado en salud mental y esta hace parte de las prioridades en salud pública. Nos llevan ventaja, porque en muchos países, en vías de desarrollo como Colombia, las cosas hasta ahora están en el papel. Tenemos una ley que lleva un año y nueve meses. Está en proceso de ponerse en práctica, pero de forma bastante lenta. Si lo comparamos con la velocidad con la que avanza esta enfermedad, que en este momento es la principal causa de discapacidad de los jóvenes en el mundo. 350 millones de personas en el mundo tienen depresión, es decir, mucho más que la población total de los Estados Unidos. Puede ser mucho más alta porque hay mucha estigmatización todavía en nuestros países de aceptar que la persona puede tener un desorden. Es que la depresión puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida y en etapas tan vulnerables como el embarazo o la adolescencia. Si uno no atiende con una cierta rapidez y con una cierta cariño y dulzura, esas dificultades iniciales de los muchachos podrían obtener al final una depresión. En los países desarrollados se ha avanzado en salud mental, pero la situación no es igual en países como el nuestro. Así lo explica Pedro Ruiz, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Los gobiernos a veces están más interesados en aquellas cosas que producen dinero y no se dan cuenta que a largo alcance le va a costar más caro porque las poblaciones que empiezan a deprimirse no pueden funcionar. Y la salud mental debe ser una prioridad, como confirma la doctora Gina Watson, representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud. Una de las epidemias silenciosas del siglo XXI es precisamente el tema de salud mental. Y la población colombiana es especialmente vulnerable debido a la suma de factores de riesgos psicosociales, conflicto armado, narcotráfico, violencia intrafamiliar, pobreza, desempleo, desplazamiento, migración, secuestro. ¿Qué podemos decir de la salud mental de los colombianos? No hay que extrañarse que las cifras de depresión y de ansiedad sean tan altas en nuestra sociedad. Porque es que hay motivos que están determinando una perturbación general de la sociedad. Pero si hay estudios que dicen que somos los más felices. Lo que está es en una cosa que llamamos manía, está encubriendo a través de fiestas y de festejos y excesos alcohólicos todo el dolor y toda la depresión y toda la ansiedad que hay en el pueblo colombiano. Las cifras en Colombia en esta materia son muy viejas. Según el último estudio nacional de salud mental realizado hace ya 11 años, al menos una de cada seis personas ha sufrido un trastorno afectivo como la depresión. El estudio pretendía el desarrollo de una política que diera respuesta al complejo perfil de salud mental de la población. Pasó una década y si se le hace el balance a esos 10 años realmente se ha perdido la materia. No se ha hecho mayor cosa. Se ha intentado, muchas cosas han quedado en el papel, hay esfuerzos dispersos. El psiquiatra Álvaro Rodríguez, miembro de la Academia Nacional de Medicina, explica que el 21 de enero del año pasado se dio un paso importante al firmarse la ley 1616 de salud mental que contempla prevención, atención integral, rehabilitación psicosocial, derechos de los pacientes, entre otros. Pero se concedió un plazo de 16 meses para que se reglamentasen varias partes de ella y ha transcurrido ese tiempo y todavía no se ven esos resultados que todos estamos esperando. El plano obligatorio de salud incluye cerca de 30 medicamentos de uso psiquiátrico, terapias, hospitalización, consulta con especialistas en salud mental. Pero como los expertos explican, aún queda un largo camino por recorrer. Que los gobiernos no le tengan miedo a buscar soluciones a los problemas psiquiátricos no se avergüencen de lidiar con cosas que en muchas ocasiones la gente no quiere ni hablar de ello. La expectativa que tenemos todos los profesionales de la salud mental en Colombia, que la gente ojalá en Colombia viva mejor porque se lo merece. Lo merecemos. Mientras que las autoridades toman decisiones, empecemos por cuidar nuestra salud mental desde casa. Cuide sus emociones. Así como nos hacemos chequeos de salud física, también deberíamos hacernos chequeos de salud mental. Esto es un tema de calidad de vida. Quiero agradecerle a Claudia, a Jenny y a Manuel por sus testimonios, a los especialistas y a todos los que hicieron posible esta serie. ¡Feliz fin de semana!